¡Suscríbete al canal! 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 Un cebago no anda, un cebago no anda bien, un cebago no anda bien. Ya lesbago faintu. Un cebago no anda bien. Son de aboutiare la 살아. Ara. El bala. ¡Gracias! ¡Gracias! Va a enseñar como 2 minutos y todo mal ya estaba terminado ¿sí? 48 va a enseñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!